Debe trabajar el hombre para conseguir pan Pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social Sacachetán no ayuda sin saber que ahora somos esclavos Que son utilizados, exprimidos y después descartados Reforma laboral, te digo lo que es, ni es justo ni social, ni vos lo sabes Reforma laboral, te digo lo que es, ni es justo ni social, ni vos lo sabes Y pensar que a todas esas alarmas nosotros las botamos Y les dimos el poder que ahora tiene para maltratarnos Que suene por favor de una vez el gran despertador Que mi pueblo está dormido y no despierta Reforma laboral, te digo lo que es, ni es justo ni social, ni vos lo sabes Reforma laboral, te digo lo que es, ni puta ni social, ni vos lo sabes Es así hermano Anticapitalistas 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 ¡Gracias! ¡Esto es un ataco! ¡A los arriba! ¡Esto es un ataco! ¡A los arriba! ¡Esto es un ataco! ¡A los arriba! ¡No es una exhibición! ¡No son las retalladas! ¡No son la privatización! ¡No son capitalismo! ¡No es el neoliberalismo! ¡Mosotros las dignidades indignadas! ¡Que estemos aquí esta tarde! ¡Ha up valores! ¡Astáquemme al mar si estáis de acuerdo con elected vos! ¡Esto es un ataco! ¡Esto es una crisis! La asamblea de personas trabajadoras de espada de Barcelona son 6 millones de parados víctimas del mercado. La asamblea de personas trabajadoras de espada de Barcelona son 6 millones de parados víctimas del mercado. La asamblea de personas trabajadoras de espada de Barcelona son 6 millones de parados víctimas del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!